Chacaroni Amigo perdoname, amigo compréndeme Sé muy bien que te robé al amor de tu vida Amigo perdoname, amigo compréndeme Sé muy bien que te robé al amor de tu vida Enamorarme de tu chica y me enamoré Que está demostrado y somos dos rivales Enamorarme de tu chica y me enamoré Que está demostrado y somos dos rivales Que mala suerte tengo yo de haberme enamorado de una chica Pero que bravo Amigo perdoname, amigo compréndeme Sé muy bien que te robé al amor de tu vida Amigo perdoname, amigo compréndeme Sé muy bien que te robé al amor de tu vida Enamorarme de tu chica y me enamoré Por esa mujer que está demostrado y somos dos rivales Enamorarme de tu chica y me enamoré Enamorarme de tu chica y me enamoré Por esa mujer que está demostrado y somos dos rivales Enamorarme de tu chica y me enamoré Qué mala suerte se tiene Qué suerte que ella me tiene Qué mala suerte se tiene Qué suerte que ella me hace Chico Racine Con el que a lo gente te hace Con el que a vos para yo Por esa mujer que que a mi muerte Pues sí, tú, me enamoré Gracias por ver el video.